Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. En el dinero para ti signo de cáncer te dice el universo que esta semana va a ser contundente y maravillosa. Vas a tener la oportunidad de cerrar ese negocio que tanto habías estado esperando, vas a tener la oportunidad de generar esa alianza con la persona que tú habías visualizado. Esta semana es de éxito, de prosperidad. Estamos viviendo una semana energéticamente hablando muy fuerte en donde todo se nos va a dar de la mejor manera, pero necesitamos ser cuidadosos con los movimientos y estrategias que nosotros realizamos principalmente en cuestiones económicas. Así que esta semana ten cuidado únicamente cómo te conduces en ese cierre de negocio, en ese cierre de contrato, en esa contratación hacia una nueva empresa o que te contraten a ti en algún nuevo lugar. Pero lo que sí te puedo decir es que esta semana va a ser de mucha estabilidad económica. Vas a poder afianzarte, vas a poder estabilizarte y eso te va a dar en la cuestión emocional mucha paz y tranquilidad para ti esta semana signo de cáncer. Así que al final de este video te voy a dar una sugerencia para que puedas activar mejor tu prosperidad. En el mensaje angelical, querido cáncer, ha llegado el momento en el que estos maravillosos seres de luz, estos ángeles maravillosos van a poner en tu entorno todo lo que tú necesitas para que empieces a divertirte. Ha llegado el momento que disfrutes el día, que disfrutes la noche, que disfrutes la compañía de tus seres queridos. Ha llegado el momento de que rías, de que pues simple y sencillamente pases ratos agradables. Déjate llevar por lo que estos ángeles de la diversión te van a traer en tu vida esta semana, querido cáncer. Ya no te reprimas, ya quita esa cara de enojado, esa cara de triste, esa cara de que tienes pocos amigos. Déjate llevar por la energía de los ángeles y verás cómo a partir de esta semana tu vida va a cambiar para bien a lo largo de este maravilloso año, querido cáncer. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que vayas más allá de la ilusión. Ha llegado el momento de que des el siguiente paso en esta nueva relación que estás iniciando. A lo mejor tú sientes que es muy apresurado, pero algo en tu cabeza, algo en tu ser, en tus emociones te está diciendo, da el siguiente paso. Disfruta, diviértete, entrégate a esta nueva relación que estás viviendo porque el universo lo está permitiendo, te está dando una nueva oportunidad, te está poniendo todo el camino a tus pies para que tú disfrutes, conozcas a la persona con la cual estás entablando esta nueva relación para que puedan cimentar grandes principios en esta relación de amor, de éxito y de prosperidad. Que seguro estoy, que si le haces caso a tu intuición, esto va a ser de éxito y de prosperidad. Si ya estás en una relación de matrimonio o ya compartes tu vida con alguien bajo el mismo techo, bueno, pues ha llegado el momento de ver más allá de la ilusión. Pónganse metas en la pareja, pónganse objetivos a alcanzar, desde ir al gimnasio, desde una mejor alimentación, desde comprar una casa, un auto, pónganse metas de éxito y de prosperidad. Es una muy buena semana para que hagan una lista en la cual escriban todas sus metas, sus propósitos como pareja, les empiecen a dar vida. Todos los días hagan algo importante que los lleve hacia esa meta, hacia ese logro y van a ver como al final del año todo lo que ustedes escribieron en esta lista de éxito y de prosperidad se va a concretar. Si todavía no estás compartiendo tu vida o no hay un prospecto ahí en cuestión del amor o si estás soltero o soltera, ve más allá de la ilusión. Deja todo lo que viviste en tus relaciones pasadas porque eso es lo que no te deja avanzar, no te permite continuar. Suelta todos esos recuerdos buenos o malos y date la oportunidad de sacudirte todo el polvo de la energía pasada y pídele al universo que te permita conocer el amor indicado y dime qué es lo que sucede a lo largo de esta semana. En tu suerte para esta semana signo de cáncer, tu día de éxito y de prosperidad es el sábado. Tu color con el que te vas a poder sentir más tranquilo, más tranquila, despojado de todas esas angustias y tristezas va a ser el color rosa. Tu número de la suerte es el 20. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Yo te invito a que comentes el video, a que me pongas qué ha sucedido en tu vida después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.